Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre. Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro HDJC Sur, de Grupo Editorial Retramen, Tapadura, como podéis ver. Tiene 345 páginas, como veis la contraportada es así, y bueno, nos cuenta como en dos partes, que nos lo va contando simultáneamente. Una parte en la que nos va contando de la época de Hitler, como gobernaba, de hecho lo podéis ver aquí, como gobernaba, todo el complot que había en contra de él, la historia de una persona que intentó asesinarla y toda su historia, y por otra parte también nos cuenta la historia de como Hitler se reencarnó en un elfo, en una dimensión paralela o futura, por así decirlo, y como intenta volver a hacer lo mismo de nuevo y como lo intentarán evitar. Es un libro que me ha parecido bastante raro, ya que no tienes esos cambios de época, no lo sueles claros, sino nada más que por un símbolo que te lo ha indicado el autor, no sé si encontraré ahora mismo algún símbolo de esos, sí, este símbolo nos indicaba que cambiaba de tiempo, pero era un poco lioso, además había veces que no sabías qué personaje de la época de la Segunda Guerra Mundial se equiparaba a la época de los elfos y te hacías bastante lío, sí que es un libro que ha estado entretenido, pero creo que estaría mucho mejor si se especificasen aunque solo fueran las fechas, pero es un libro que me ha gustado. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.